Necesito apoyar ¡Está metida mamada! ¡Ah, perra! ¡Está cagada! ¡Coordenadas marcadas! ¡Vamos! ¡Uhhh! ¡Sí! ¡Dame un sobrevuelo de reconocimiento! ¡UAB ingresando en la zona! ¡UAB enemigo arriba! ¡Contacto! ¡Contacto! ¿Dónde está peleando allá? ¿Voy por allá? ¡Sí, wey! ¡Ay, se revivió, wey! ¡Vale, verga! ¡Ayúdame, ayúdame! ¡Aaah! 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 ¡15 metros, está de ese lado! ¡Aaah! ¡Se me fue! ¡Casa avanzando! ¡Nueva zona segura localizada! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Tu compañero está en el Bulag! ¡Si sobrevive, podrá redesplegarse! ¡Tu compañero fue enviado al Bulag! ¡Peleará por el show! ¡Casa avanzando! ¡Aaah! 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 ¡Victoria reposa sobre tus hombros! ¡Termina la misión! ¡Gana aquí y volverás al combate! ¡Pierde! ¡Se habrá terminado! ¡Aaah! ¡Ole! ¡Liquídalo! ¡Atentos al tirador! ¡Aaah! ¡No hay uno aquí! ¡Tirador aislado! ¡Aaah! 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 ¡Sí! ¡Está aquí! ¡No nos vienes acercado! ¡Pero hasta por su mano! ¡¿Te rebatió uno?! ¡¿Petieron?! ¡No te dejan de disparar?! ¡¿Pero moviste?! ¡Por atrás tenemos?! ¡Abatido! A la tienda, güey A huevo A la verga, güey